Hola amigos socios y aficionados del Balomán Chapela, hoy en BMTV os presentamos una nueva sección llamada Os venres con Fran. En esta sección hablaremos sobre la primera estatal masculina del Balomán Chapela y sobre las diversas categorías del Balomán Chapela. Para ello aquí tenemos a Fran Teixeira Lloret para ayudarnos en esta sección. Hola Fran. Hola, ¿qué tal? Como entrenador del Balomán Chapela, conocido por todo el Balomán español y de otros países, nos ayudará. Fran, ¿cómo ves durante todos estos años tu recorrido en los banquillos? Bueno, la verdad es que bastante largo, ¿no? Empecé ya con el Santa Cristina, el que se llama ahora Lavadores, hablándote solo de los equipos sénior. Yo tenía 17 años y ya estaba entrenando en equipo sénior. Luego me tocó ir a Ceuta y dirigí al África Ceutí, que ascendimos de categoría. Y luego al venirme de la mili, pues volvió a coger otra vez al Santa Cristina, quedando campeones de Primera Nacional. De Santa Cristina pasé a la LIM, que la LIM quedamos campeones de Primera Nacional y subimos a la División de Honor B. De la LIM viene a Vigo al Mercantil, que también, por suerte, quedamos campeones de Segunda Nacional, de Primera Nacional y luego ascendimos a la B. Y de ahí, pues bueno, muchos años en Teucro, en un equipo en donde ascendimos y estuve ocho años en el Teucro, luchando por el título de la Liga Sobal, con grandes jugadores y metiendo el equipo jugando en Europa. El Teucro viene ya aquí a Chapela. Un equipo tremendamente humilde, jugando en la Sobal, pero, como tú hablabas, para los socios y aficionados, me gustaría que los socios y aficionados supieran que este club, en este mismo pabellón, en la Liga Sobal, en este club y en este pabellón han perdido equipos como campeones de Europa, como el Barcelona, siendo campeón de Europa, ha perdido aquí, el Vidasoa, siendo campeón de Europa, ha perdido aquí, el Teca, el Ademar de León. Y bueno, quería dar una pincelada para que sepan que este club es un club muy grande, de los grandes de la Liga Española. Y bueno, ahí disfruté en Asobal con ellos. Me fui para Vigo, para el Otavio, donde también ascendimos de la B a Asobal y con unas temporadas buenas. Y de ahí, pues, me fui para Portugal. Estuve en Aporto un año y tres años en el Sporting de Portugal, en donde esos tres años que éramos campeones de Liga, dos años y dos años de la tasa, que es la Copa, y jugamos tres años en Copa Europa y de ahí, pues, retomé a Chapela. Y en Chapela, pues bueno, ya llevo doce años, más los años que estuve en Asobal anteriormente. ¿Y qué te parece la iniciativa de que el club se dé a conocer en estas redes sociales? Pues muy buena. En estos momentos el club ha entrado en las tecnologías que, bueno, por lo que fuera, aún no había entrado, pero como muchos clubs, y para eso va a ser fundamental que la gente pique y lo vea, para que los padres de los niños y las niñas, aficionados y socios, puedan venir aquí a Chapela a apoyar al equipo de Primera Nacional, a apoyar al equipo femenino, que les va a hacer mucha falta esta temporada, y apoyar también al Territorial y a la base que estoy convencido de que va a mejorar muchísimo de anteriores años. Bien, comencemos a analizar la temporada 2019-2020. ¿Cómo ves que hayan renunciado equipos, las bajas de repente de algunos jugadores, en algunos clubs, el nivel...? Bueno, pues un fracaso. En vez de ir para arriba, por desgracia, en momentos puntuales vamos para atrás. No puede ser que una liga que empieza este sábado, pues haya equipos que hayan renunciado, o que la propia federación, pues comunica a los clubs que hay un equipo que desaparece, y esa situación es muy desagradable, muy desagradable que en esta Primera Nacional, en nuestro grupo, entre en tres canarios. Estoy convencido y espero que no pase, que se tenga que adulterar la convicción, cuando empiecen, como ya lo tengo visto por experiencia, que equipos de Canarias que jueguen dos partidos el mismo fin de semana, para ahorrarse, eso puede adulterar una competición. Claro, era la pregunta siguiente. ¿Cómo ves a los viajes a Canarias, los tres partidos? Bueno, pues una locura económicamente. Y sobre todo... ¡Cumpleaños! 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 ¿Cómo ves el nivel del grupo este año? Bueno, pues un nivel tremendamente fuerte, la verdad, porque hay equipos como Siria, Lalín, Cañiza, Seis de Nadal, Lavador es saber cómo va a salir, y luego en Canarias hay un equipo que es el Lanzarote, que se reforzó muchísimo con extranjeros, quieren que en Canarias haya un equipo en división de Norvén, y va a ser complicado, pero aparte de los que te mencioné, hay equipos filiales como puede ser Luceros y Teucro, que van a compaginar estar arriba y abajo, y por ejemplo, los dos van a tratar de que no le coincida con el primer equipo, y son tremendamente duros, entonces ya estamos hablando de 8 o 9 equipos de 15, que va a ser una liga competitiva con todos los equipos de nivel. Bueno, hablando ya del resto de equipos, vamos a analizar un poco los partidos que hay en esta jornada, ¿cómo ves el Bueboar? Bueno, el Bueboar, con la disyuntiva de esta situación de jugadores que se van para otros equipos, fue el más beneficiado, porque fueron varios para allí, ¿no? Bueno, pero cuidado, el Buebo en su campo y fuera también, es un equipo que juega muy rápido, son muy listos cuando lo vano, y yo le daría los puntos a Buebo. En este caso, los siguientes son el Luceros, como bien hablabas antes, y el Tejina. Bueno, el Luceros jugando el sábado a las 8 y media, con toda la plantilla, por muchos canarios que tengan buen equipo, el Luceros con la plantilla que tiene, es un equipo que opta por quedar campeón, jugando todos, evidentemente. Y el siguiente partido es el Carvallal, que viaja a Gran Canaria contra el Ingenio. ¿Cómo ves el recién ascendido? No lo sé, lo del Ingenio no lo sé. Yo no lo conozco, sí conozco al Carvallal, y cuidado, ¿eh? Allí puede dar sorpresa, si evidentemente el Ingenio no es tan fuerte, porque el Carvallal, aunque sea un equipo ascendido, tiene buena gente, juega muy bien a la mano, y puede dar la sorpresa, aunque sea en un empate como futbolero, ¿no? Y aquí el siguiente sería el Siria contra el Lavadores. Bueno, dos días antes me lo preguntas, y te diría que era un partido tremendamente complicado. Ahora igual, porque el Lavadores, si le pudo haber ido gente, pero el equipo titular es buen equipo. Y el Siria, con el fichaje del más emulador de la Liga del año pasado, de Primera Nacional, si antes llega un equipo que queda campeón, este año, pues, que podía quedar campeón, este año va a tener muchas papeletas también, y puede ganar ese partido el Siria. ¿Y el Lanzarote contra la Cañiza? Bueno, cuidado, el Lanzarote tiene una plantilla espectacular. A ver, te fichas gente como Santana, el portero de Asabal, extranjeros, es muy buen equipo. Pero, el Seisdo Nadal, creo yo... El Cañiza. Cañiza, perdón. El Cañiza también fue, yo creo que, uno de los equipos que mejor se reforzó. Tiene una muy buena plantilla, y yo también le daría un partido igualado, le daría un empate. ¿Y un Lalin Seisdo Nadal? También, es un partido extraordinario. El Lalin ha hecho un equipo, se ha reforzado en puestos que tenían un poco desequilibrados, y el Seisdo Nadal, vuelvo a repetirte. Es un equipo que se conocen perfectamente, que Guillet los mueve muy bien, y que ese equipo allí también le daría un empate, aunque para todo el mundo pensarían que el Lalin puede ganar fácil, pero ojo, que el Seisdo Nadal tiene un equipo. ¿Y cómo ves al Teo, creo que justo esta jornada, como el Camariña renunció, descansa? Bueno, el Teo, creo que te decía antes, por ejemplo, en este partido le podrían jugar todos, y si el Teo, creo que lo juegan todos, le puede ganar a cualquier equipo. En este caso no es porque él no va a jugar. Claro. Bueno, nosotros empezamos la primera jornada en casa. ¿Cómo ves el partido? Bueno, difícil, pero difícil como todos. Aquí van a ser muchos partidos, 28 partidos, tremendamente difíciles. El Ribeiro se reforzó muy bien, hizo cuatro fichajes extraordinarios, más la gente que tenía, gente con mucha experiencia, y gente que sabe de balonmano, ya han jugado jugadores en Asobal, y es un equipo tremendamente difícil, pero puedo decirte, como todos, nuestro equipo tiene que salir a ganar todos los partidos. ¿Cómo ves nuestro equipo desde pretemporada, con los fichajes, se han metido bien? Bueno, bien, a ver, el equipo ha tenido una situación muy agradable para el club, que se ha metido en la final Ford de la Copa Galicia, que para conseguirlo hay que ganar, y estar metido ahí, y solo perder de tres goles con el equipo de Asobal, como es el Cangas, los demás partidos para llegar ahí se ha ganado justito a Lavadores, justito al 6 de la Nadal, y luego partidos como el BUE o Rivadavia para dar minutos a la gente. Se hizo una buena pretemporada, estamos preparados para iniciarla y a ver qué pasa. Perfecto. Hablamos ahora con el capitán de Primera Estatal, Chema Cid. Hola, Chema. Hola, ¿qué tal? Después de tantos años en el balonmano, ¿cómo sigues teniendo tanta ilusión? Bueno, porque soy joven aún. Ah, vale. No, vamos a ver, porque llevo toda la vida desde muy pequeñito jugando a balonmano, desde el colegio, y año tras año sigo ahí al pie del cañón y seguiré, hasta que el cuerpo aguante, claro. ¿Cómo ves al equipo esta temporada? Bueno, pues la verdad que me ha sorprendido bastante, ¿no? Porque después de 5 o 6 cambios que hicimos, pues los partidos amistosos que jugamos y los de Copa, me ha sorprendido bastante el equipo y la verdad que me gusta bastante. Mañana es el primer partido, ¿cómo ves al Ribeiro? ¿Y a vosotros? Bueno, a nosotros nos veo bien, ¿no? Sobre todo los primeros partidos siempre tienes bastantes fallos porque vienes de la pretemporada, pero bueno, eso todos los equipos. Y luego al Ribeiro, pues veo un equipo competitivo y fuerte, ahora ya llevan tres temporadas en Primera Nacional y ahora no hay rival pequeño en esta categoría, yo creo cualquiera puede sorprender a cualquiera. ¿Qué opinas de la iniciativa del club de Osvenres de Fran? Hombre, a mí todo lo que sea, todo que el club haga algo referente con el balonmano y que pueda venir gente a ver los partidos, tanto femenino como masculino, y poder intentar tirar para arriba la base, pues creo que esto es un sitio. Perfecto. Bueno, llegamos al final de esta entrevista de Osvenres con Fran y pedimos que Fran, por favor, nos ayudes a animar a la gente a que se suscriba al canal y a que venga a ver los partidos de balonmano al pabellón y que anima al balonman Chapela. Bueno, la verdad es que tienen que suscribirse todo el mundo porque va a salir seguro que va a salir muy bien. También la gente va con esa situación poder llegar a decir, bueno, pues voy a Chapela a ver los partidos. Bueno, ya algunos de los socios que vuelvan a venir a este pabellón, socios que tienen que acordarse, la gente nueva no, pero como te decía antes, tienen que acordarse que aquí, en este mismo pabellón, perdieron los mejores equipos del mundo. Y este equipo luchó porque Soto, el presidente, no quería, pero luchó para jugar en Europa. O sea, estamos hablando de un equipo que está en el top de los clubes de la Liga Española. Entonces les pediría que lo vean, que vengan a los partidos a animar y que vengan a disfrutar de balonmano, no a pasarlo mal, a disfrutar del balonmano y que ojalá, Dios quiera, que otra vez volvamos a ver este pabellón lleno. Bueno, muchas gracias, Fran, por tu colaboración. Esperemos que el viernes que viene estés con nosotros otra vez. Muy bien, pues que salga todo perfecto. Gracias por vuestra atención, chicos. Esperemos veros el próximo viernes en Osbandros con Fran. Gracias por ver el video.